Hogares Conectados Hogares Conectados Hogares Conectados Hogares Conectados nos están dando una ayuda al obtener una computadora con internet cosa que en el caso mío yo no tenía me parece el programa Hogares Conectados muy excelente porque ayudan a las personas a los niños que realmente necesitan así como nosotros porque yo sinceramente no puedo comprarle una computadora a mi hija excelente idea el gobierno como familia lo van a necesitar mucho porque es un sistema digital que tenemos mis hijos van a incrementar el conocimiento para este año a finales de 2016 se prevé que 14 mil familias entren en este programa como un plan piloto y que se sumen otras 126 mil familias el año entrante que se encuentran en condición de vulnerabilidad y que al final de mi administración 140 mil familias se incorporen a este programa de Costa Rica Digital la estrategia la estrategia CR Digital tiene varios componentes uno de ellos se llama Hogares Conectados en el que pretendemos llevar a más de 140 mil hogares computadoras con subsidio del pago del internet en el seno del consejo presidencial social liderado por nuestra vicepresidenta doña Elena Chacón le dimos la vida a la estrategia nacional CR Digital y junto con su TEL como administrador del FONATEL decidimos dibujar un país totalmente conectado donde nuestro enemigo a vencer era la brecha digital que nos ha condenado por décadas al retrato de dos Costa Ricas la de los que poseen los recursos económicos para tener acceso a una computadora internet en sus hogares y la de aquellos que estaban destinados a vivir desconectados en medio de un mundo donde el desarrollo de las telecomunicaciones y las TIC han dejado en el pasado las barreras del tiempo y el espacio y era muy cansado en realidad llegar de la casa y ir al café internet a hacer la tarea y aparte de eso a veces había tareas que cuando yo iba a la escuela ni las veía tal vez entonces era incómodo porque yo decía ¿a qué hago? o sea ¿a quién le pregunto? estas muchachas y muchachos que están aquí son la generación más joven de esa Costa Rica que tiene que llevar adelante los cambios que siguen y es frente a esa generación que hoy aquí en una comunidad del Cantón de Desamparados se desatan los nudos que impidieron durante mucho tiempo que los fondos que estaban reservados para la conectividad digital se pongan al servicio de la gente que más lo necesita esa es la razón por la que estamos aquí yo en ese momento estaba muy contenta no hallaba ni qué cara poner y yo ya quería salir de clases para llegar a mi casa y contarle a mi mamá y a mis hermanos yo me puse muy feliz muy contenta porque siempre le he querido siempre he querido una y siempre tenía que ir a estar molestando a alguien que me prestara la computadora como mi prima hay muchas familias que no no tienen esta oportunidad para hacer tareas ni nada y a veces hay muchachos que se salen del colegio porque ya van quedados por trabajos y todo eso entonces es una gran motivación de hecho ayer les puse a que me ayudaran a buscar un video sobre esculpido de uñas que es lo que yo estoy estudiando entonces ya está mejor porque me asesoro más y aprendo más ay ahora ya no ya no molestamos a la prima de ella ya ahora ella tiene su propia computadora para que ella pueda hacer los trabajos aquí en la casa estos hogares pertenecen a personas que están en condición de vulnerabilidad extrema o sea son personas en pobreza y pobreza extrema pertenecen también a la estrategia puente al desarrollo y los estudiantes que viven en estos hogares tienen la beca de Avancemos es decir les estamos dando todo un complemento de nuevas oportunidades no solo para que permanezcan dentro del sistema educativo sino también para que puedan ser exitosos en esa permanencia y la diferencia entre tener o no tener una computadora realmente puede ser bastante fundamental para ellos por una ciudadanía mejor informada visite gobierno.cr